¡Hola! ¿Qué tal y cómo están? Yo soy Angie Torres y hoy les traigo una reseña, demostración de todo acerca de una paleta de la marca Italia que me tiene fascinada, enamorada. Yo tengo una historia bastante linda con esta paleta. Desde que yo empecé hace como ya 3, 2 años en esto del maquillaje, pues bueno, obviamente no tenía como para... Bueno, hasta el momento, pero ahorita ya como que ahorro un poquito más y puedo comprarme marcas de alta gama, pero antes usaba de que lo más baratito, ¿no? Entonces, una de las paletas que yo quería desde ese entonces era esta de la marca Italia que se llama T-Mate. Y pues bueno, esta es una presentación nueva, pero antes si encuentro una foto se las voy a poner por aquí. Antes tenían otra presentación. Era exactamente el mismo concepto, nada más que miraba como la monita esta que pusieron aquí. Pero bueno, era exactamente lo mismo y yo había visto muchas reseñas de que era muy buena y no sé qué, pero siempre que iba al centro nunca la encontraba, quién sabe por qué. Pero bueno, nunca estaba, estaba agotada o me la daban muy, 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 muy cara. Entonces dije, bueno, este, me resigné. Y pues bueno, hace poco una amiga de Juaguapan de León, que saben que estoy por allá en diciembre, este, me hizo el enorme favor de enviarme esta paleta junto con otra. Que espero que mañana o la siguiente semana ya vean la reseña de esta paleta con el maquillaje. Y pues bueno, me encantó, me fascinó. Fue algo muy, muy, este, lindo. De su parte, muchísimas gracias si estás viendo esto. Si quieren conseguirla, chicas, ella está en Juaguapan de León, pero también hace envíos a toda la República Mexicana, entonces la pueden conseguir con ella. Los links a su tienda en Instagram y en Facebook se los voy a dejar aquí abajito, pero la pueden encontrar como Chuke Cosmetics. Y el precio de esta paleta es de $299 pesos, más envío. Ok, pues bueno, como les digo, esta es una paletita, parece como un librito muy mono, muy lindo. Es como del tamaño de una paleta, como, pues de las de cara o así, a ver, déjenme compararla. Bueno, no, incluso es un poquito más grandecita, como por unos 2, 3 centímetros, vean, que las de cara. Ok, por atrás ya nos vienen como que los ingredientes y viene aquí como una leyenda de parte de la marca Italia, que yo pensaba que era mexicana, pero viene en inglés, entonces yo creo que no es mexicana. Ok, y bueno, ya al abrirla tiene como ese plastiquito que les digo que a mí no me gusta. Ya me dijeron, córtaselo, pero siento que lo voy a dejar como si le hubiera mordido un burro, entonces no, prefiero dejarlo así. Pero bueno, así viene todas las tonalidades que trae. Obviamente son mate, como lo dice la paleta, me encanta. Es súper, súper buena. Yo la verdad es que al verla, por lo general, en mi experiencia, cuando yo veo que, por ejemplo, sombras o cualquier cosa, cualquier producto que venga en polvo y tiene como textura, algún garigoleado, no sé cómo le digan. Algún relieve, como que tienden a no pigmentar, pero con esta paleta es totalmente diferente. Realmente sí pigmentan los colores súper bien. No hay tono que no me guste como pigmente. También no se alcanzan a ver, no son como súper vibrantes, pero el color ahí está. Hay colores que sí, por ejemplo, los naranjas, estos azulitos que usé para el tutorial de ayer. Entonces, la verdad es que es una paleta muy, muy buena. Tiene todos los colores que pudieras necesitar para un maquillaje súper colorido, súper dramático, para un maquillaje más natural, más de día. Y pues bueno, esta paleta en total tiene 63 sombras, lo cual se me hace increíble. Porque por lo general podemos ver que tienen 32, 35 sombras, o sea, no pasan de ahí, pero esta tiene 63 sombras. Y todos los tonos, o sea, no hay ninguna que, o sea, ahí se parece a este, o sea, no, todos son diferentes. Y la verdad es que me gusta, o sea, tiene desde un amarillo hasta un verde, un morado, un azul, un rojo. O sea, la verdad es que me gusta mucho esta paleta y yo siento que todo el mundo la debería de tener. Una chica en la mañana estaba preguntando cuál preferían más. Si esta o la de Amoros, que es la Remember Me, que déjense las enseño. Ok, ya la pude sacar, nada más que esta la tengo que pegar porque vean como que se despegó de abajo. Y esta sí suelta esta cosa, pero bueno. La comparaban con esta, pero bueno, para empezar, los tonos sí son muy similares. Siento que estas son un poquito más vibrantes, es lo que les decía. Siento que la paleta de Italia, aunque sí tiene colores muy, muy padres, como de amarillo. Y el verde no es tan vibrante como, por ejemplo, esta paleta. Y pues bueno, la diferencia también abismal es la cantidad de tonos. Esta tiene 63 y esta tiene 32, ok. Y de hecho el tamaño es como muy similar, vienen en cuadritos. Pero bueno, esta sigue siendo muchísimo más pequeña en tamaño y en cantidad de sombras. Y otra cosa que tienen de diferencia es que está totalmente mate. Y por ejemplo en esta, lo que a mí no me encantó de esta paleta es que por ejemplo, hay tonos. Por ejemplo este azul que a mí me encantaría que fuera totalmente mate. Y tiene como destellitos, es como satinada. Hay otros que vienen ya como totalmente shimmer. Eso es lo que no me encanta de esta paleta. Si fuera totalmente mate, yo la amaría. Y de hecho no la he usado muchísimo también por eso. Porque me detienen algunos colores que yo pudiera utilizar como de transición o así. Y son con shimmer, entonces eso no me encanta. Y pues bueno, no sé qué más se puede decir en una reseña de una paleta. Pero es que es súper buena, pigmenta súper bien. Usando un buen primer, un buen corrector. Muchas chicas me comentaron que ya la habían visto. Pero como que no les llamaba la atención. Yo no sé por qué a mí desde siempre me gustó muchísimo. Pero como les platicaba, nunca la pude conseguir. Y pues bueno, ya la tengo en mis manos. Y quiero hacer muchísimos maquillajes con estas paletas. Porque además de ser económicas, pues son accesibles. Entonces, para todo el mundo me refiero a que las pueden conseguir fácilmente. Y si en tu ciudad no está, pues la puedes pedir con su Hey Conchuke. Que la verdad es que está súper bien el precio. 300 pesos, 63 paletas. Digo, 63 tonos, perdón. Y pues, no sé. Y pues bueno, ahora sí vamos a ver los swatches de estos 63 tonos. ¡Suscríbete! 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 Y pues nada, si la quieren ver como ya en acción. Recuerden que ayer les subí un tutorial. Que es de hecho el que traigo en mis ojitos. Que de hecho lo pensaba hacer como reseña y tutorial. Pero bueno, no sé qué salió mal. Y ya no lo puedo hacer así. Pero bueno, esta es la reseña de esta paleta. Igual es, si les puede, les voy a dejar un maquillaje bien sencillito ahorita aquí. Con esta paleta. Pero bueno, les voy a dejar el link a una transmisión que hice probando por primera vez esta paleta. Y pues obviamente aquí les voy a dejar el link del maquillaje del día de ayer. Y pues creo que no me queda nada más que decir. Esperen el tutorial para San Valentín. Le voy a subir ese mero día. Es que no sé si hacerles algo como bien glam o algo como más artístico. Pero bueno, ustedes voten aquí en la encuesta que les voy a dejar. Para que yo sepa si hago algo como más glam o algo así como para enamorar al chacal. Y pues bueno, muchísimas gracias por verme. Y nosotros nos vemos en el próximo video.